de la ciudad de Oaxaca de Regresamos ya con esta plática, esta charla que tenemos con Aidee Reyes Soto, ella es precandidata a la diputación local por el distrito trece que comprende Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas y Atzompa respectivamente por Morena. Aidee, ¿por qué Morena? Fíjate que me sorprendió ahorita que sabías exactamente lo que comprende el distrito porque a veces estamos confundidos con la nueva redistricación. Sí, sí. Pues mira, Morena, porque a mí me brindó esperanza desde el año 2012, es decir, yo había tenido antes una militancia adherente como se le llama, o como en ese entonces era en el PAN, no sé ahora cómo lo manejen, pero antes eras adherente o activo, quiere decir que adherente estabas como simpatizante de alguna manera y activo tenías derechos y obligaciones, ¿no? Y en este caso, pues no era así, era una militancia adherente y yo me sentí muy defraudada cuando vi los resultados del gobierno de Calderón. Había, desde mi punto de vista, los derechos humanos fueron, pero manchados en ese sexenio, ¿no? Quedaron muchas familias lastimadas aquí en Oaxaca estamos, no sé si empezaron a pagar la, el costo de la escalada de violencia que se empezó a dar de norte a sur en el país, ¿no? Esta guerra que se volvió incontrolable y que hoy día, pues vemos, no nos sentimos seguros, no nos sentimos seguros. Así es. No es como antes, ¿no? Y digo, a lo mejor me oigo como las personas ya mayores, pero no es como antes. Pero es la verdad, ya no podemos caminar como antes ni sentirnos seguros. Así es. Incluso con nuestros hijos, ¿no? Decir, bueno, van a salir y no importa la hora que lleguen, sé que están seguros, sé que están bien y ahorita ya no hay eso. Por supuesto y que además, este, si tú haces un conteo, ¿no? Por ejemplo, ayer, si tú ves cuántas personas murieron por asesinato en nuestra entidad, pues te sorprende, dos ejecutados que venían de la Mixteca, este el doctor Larumbe aquí cerca, en la zona norte de la ciudad. Claro, entonces, dices, ¿cómo puede estar pasando esto con tal impunidad, no? Yo sé que no se puede estar adivinando cuando va a suceder algo de esta naturaleza, pero también hay condiciones que pueden disuadir mucho, acciones así, y creo que se han ido descomponiendo, pero bueno, ese es otro programa. Así es, ese es otro. Pues, y cuando gana Peña Nieto en 2012, Andrés Manuel en estos debates que estuvo, en los que estuvo participando, fue dando una visión de lo que iba a suceder en el país, si PRI o PAN llegaban a gobernar, llega a gobernar el PRI, llega a gobernar Peña, y si tú ves todo lo que dijo en ese momento en los debates, pues son las cosas que han estado sucediendo en el país, ¿no? Hace dos años es que yo definí ya mi participación política por un partido, hace realmente un año y medio aproximadamente, que me incorporé a militar de manera activa, pero mi simpatía, bueno, ese fue su origen, ¿no? Poder ver que en este espacio de Morena existe una oportunidad para el país, independientemente de que cada quien, pues somos todos entes políticos o ciudadanos que queremos participar, esa es otra historia. De todas maneras, creo que Morena como instituto político, representa el día de hoy, como dice el lema, la esperanza de México, o por lo menos este espacio para poder luchar por ella. Ahora, esta es una pregunta obligada, Aidee, ocurrió hasta cierto punto lo mismo cuando llegó Gabino Cue, por ejemplo, a la gubernatura del Estado, como que se tenía muy, muy claro que podía hacer la diferencia, sin embargo, a Oaxaca no le fue bien. ¿Qué aporta Morena, qué aporta en la figura de Andrés Manuel, para decir en un momento dado que es una opción viable para México? Mira, creo que lo que sucedió con el sexenio de Gabino Cue, pues tiene sus matices, es decir, efectivamente, siempre ante una gran expectativa, y quiero comentarlo de una vez, o sea, no es que es en Morena, tenemos la intención, el compromiso firme de cumplir, es diferente tener interés o intención a tener un compromiso firme de poder cumplir con todo lo que está planteando nuestro proyecto de Nación. Más aún en sus 50 compromisos. Así es, son 50 compromisos que están divididos en cuatro ejes, y yo los he leído completos, no se ha leído todo el proyecto alternativo de Nación, son 500 y cachito de páginas, cualquiera puede acceder, él es libre y perfectible, que es lo más importante, es decir, estamos abiertos y receptivos a todo lo que se quiera abonar a este proyecto. Ahora, es verdad que cuando hay una gran expectativa, es como cuando nos dicen, vas a ir a ver una película y te la recomiendo, yo no, está buenísima, y tú llegas y dices, pues, ¿por qué me recomiendo? Esto era, esto era, puede ser que no cubra las expectativas de todos, pero seguramente cubrió algunas necesidades de Oaxaca. Ahora, en eso, en el tema de Gavino, ahora, respecto al tema de Andrés Manuel, pues, vamos a dar la oportunidad, tenemos que dar la oportunidad, tenemos que dar el beneficio de la duda, y creo que es algo muy importante también, porque es lo que dicen, es que mucha gente dice, a mí me genera miedo, pero miedo, ¿por qué? Pues, no, no come niños, no es un monstruo, no, no, para nada, no, él es un luchador político y social, o sea, él fue un líder social mucho tiempo y es un líder político, de hecho, el más reconocido en este tiempo, en toda América Latina, no solamente nuestro país. Yo creo que aquí la respuesta sería, tenemos que nosotros tomar una decisión, hablo de los ciudadanos, no hablo tanto de mí, yo tengo una decisión muy firme, muy tomada, pero hablo de los ciudadanos que tengan estas dudas y estas inquietudes, tenemos que tomar una decisión de por quién vamos a definirnos a la hora de ejercer nuestro derecho, que es votar y que yo creo que debemos considerar como obligación, porque todos pagamos las consecuencias o gozamos de lo que deciden otros por nosotros, así es el sistema político mexicano, americano, ese es el riesgo de la democracia, ese así es, y nosotros debemos entender que de todas maneras va a haber un nuevo presidente el 1 de diciembre de 2018 y tenemos la oportunidad de darle el beneficio de la durar proyecto de Andrés Manuel, yo estoy segura que vamos a tener muy buenas noticias a partir del primer año de gobierno con las primeras acciones que se empiecen a emprender, creo que puede haber respuesta a la esperanza de estos mexicanos que esperan sobre todo ver honestidad, austeridad, esta parte de las fantocherías y que yo coincido con Andrés Manuel en ese sentido de estar con gastos excesivos, los funcionarios públicos, guardias de seguridad, si no los necesitan, digo. El que nada debe, nada tiene. No, y aparte entiendo que un fiscal, que alguien de seguridad pública, un secretario general del gobierno, como lo marca la ley, además cuente con eso, pero quien no, no tiene por qué traer seguridad a un director de cualquier cosa o un secretario o un subsecretario que no tiene nada que ver con temas de esta naturaleza, a menos que la paguen por sus propios medios, ¿no? Ahí sí nadie les puede decir absolutamente nada. Ahora, tenemos que decidir los mexicanos, yo creo que a todos nos generan, nos pueden generar dudas todos los candidatos, solo y por el simple y sencillamente de ser políticos, por ser actores políticos, ya existe una desconfianza, una predisposición a no confiar en los políticos. Si todos tenemos estas dudas, pues pensemos, ¿con qué dudas estamos más dispuestos a convivir? Claro, sí, sí, sí. Eso es muy importante, ¿con qué dudas estamos dispuestos a convivir? Con las dudas que te pudiera, que a mí no me dan dudas, o sea, a mí no me dan dudas los otros partidos. No te genera incertidumbre. No me genera incertidumbre otros partidos que ya han demostrado sobre los hechos fallos tremendos, ¿no? Y personajes que siguen ahí que ya han demostrado sobre los hechos hierros y voluntades y egoísmos, además, porque ven mucho por sus propios bienes, por su propia riqueza. Por un grupo, quizá, ¿no? Que se beneficia a costa de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Digo, estaba viendo apenas en las noticias antier de estos yacimientos de petróleo, pero que no los vamos a disfrutar los mexicanos, los descubrir, este, lo estuvieron viendo los franceses y, pues, definirán dentro de esta parte de la privatización. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Y parte de los principios de Morena, esto es algo que sí es fundamental, es defender con todo la soberanía nacional en el sentido de que los bienes de la nación no se venden, ¿no? Por supuesto. Ni los bienes de la nación, ni los servicios públicos, estamos en contra del endeudamiento, estamos en contra de los salarios que sean excesivos para los funcionarios públicos, poder nivelar y jalar al que está abajo para que se empareje, como dice Andrés, de manera muy, muy coloquial. Entonces, yo creo que son decisiones que los mexicanos vamos a tener que tomar. Al final del día, si les genera duda, pues, piensen con qué, con qué dudas pueden convivir mejor o qué certezas ya no quieren tener. Claro. Como es la deshonestidad, ¿no? La falta de transparencia. La corrupción. El exceso de corrupción. Hoy estaba viendo una nota que dije, bueno, esto debe ser broma, deben ser fake news o algo así, de la CFE, alguien que hizo un fraude por 36 millones de pesos y le multaron con solo 31 mil pesos. Madre. Entonces, dices, pues, si el tráfico de influencias está de ese nivel. Sí. Porque el otro día estábamos viendo aquí en Oaxaca una señora que sí la llevaron, la detuvieron y la estaban, la tenían en los separos, no sé qué pasó al final con ella, porque robó leche. Claro, sí, sí, sí. Y es en donde, donde tú te preguntas como ciudadano, cómo es posible de que a quien hizo un, un robo mayúsculo a la nación. A la nación. A la nación. Pues puede salir tan fácilmente o negociar las cosas de esa manera. ¿Te parece si de este tema, regresando de la pausa, seguimos platicando? Seguimos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, regresamos, esto es, conociendo a, a través del canal 071 de ICI. Gracias.